Este último viernes 4 de noviembre, el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos visitó Huaraz, invitado por la Universidad Nacional de Santiago Antunes de Mayolo, para realizar diversas actividades, las cuales comenzaron por una charla magistral dirigida por el doctor Orestes Cachaibosa en el Auditorio Principal de la Primera Universidad del Departamento de Ancash con la presencia y bienvenida de sus altas autoridades. Realmente, doctor Orestes, para nosotros es una situación muy sensible que nos honra de sumo placer, de suma alegría, el hecho de que usted esté aquí presente y que gracias a usted por la gestión que siempre ha venido desarrollando y, como decimos, por ese nexo que vamos a entablar entre ambas universidades, podamos salir adelante de la mano dentro de la actividad académica que nos compete desarrollar en bien de nuestra región, de nuestro país en conjunto. La acreditación no viene a ser sino un reconocimiento que hace el organismo del Estado por un tiempo prudencial a las academias, a las escuelas que se están formando o que van a formar profesionales. Este reconocimiento es sobre el proceso, cómo damos la formación profesional de nuestros productos finales en cada una de las escuelas y, para ello, es necesario tomar acciones y ver cuál es la demanda que tenemos, cuál es la necesidad del país y, luego, la academia debe responder con ese mismo nivel a esa solicitud, a esa demanda. Posteriormente, con la anuencia del rector de la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo, el doctor Julio Porterico Huamayayi, se realizó la firma de un convenio marco de cooperación académica, científica y cultural entre la UNASAM y la Universidad de San Marcos. Para la comunidad universitaria sanmarquina es un orgullo y un gran honor haber firmado este convenio marco que nos va a permitir articular acciones en las diferentes especialidades que tenemos en San Marcos. Tenemos 20 facultades, tenemos 70 laboratorios, tenemos 310 docentes investigadores debidamente registradas en la CONCETEC. San Marcos tiene grandes intenciones en lo que es desarrollar la internacionalización de nuestras investigaciones, para lo cual hemos pedido a Microsoft una plataforma gratuita de lo que es investigación, la cual ya fue otorgada a través de un convenio marco. De igual manera, voy a ser extensivo a Microsoft a efectos de que la Universidad de UNASAM también goce de este proyecto con Microsoft. Este convenio va a permitir llegar a San Marcos a articular con UNASAM esos objetivos. Ténganlo presente que tengo un compromiso doble porque soy ancashino, soy guarasino, amo mi tierra y también tengo que acompañar y dar lo que yo consigo en San Marcos también para la UNASAM. Dos universidades que se unen para poder materializar esfuerzos conjuntos, dos universidades que se unen para poder fortalecer mejor las capacidades de nuestros docentes, de nuestros estudiantes. El objetivo fundamental de este convenio, ya lo ha explicado el señor rector, es en verdad, es un honor para nosotros que el señor rector de la San Marcos esté dando estos mensajes de poder, que la Universidad de la UNASAM también sea beneficiada con parte de los convenios que tiene la Universidad Mayor de San Marcos. Personalmente, el señor rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien como ancashino, como Luz Uriaguino, creo, estoy totalmente convencido que vamos a trabajar conjuntamente para que esta universidad salga adelante. De esta manera, se inició la ceremonia de distinción doctor honoris causa al rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la participación de las máximas autoridades de la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo. Artículo primero, conferir la distinción de doctor honoris causa de la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo al doctor Orestes Cachaybosa en mérito a su trayectoria profesional, fructífera labor docente y relevante producción de textos de su especialidad. Artículo segundo, otorgar al doctor Orestes Cachaybosa el diploma y la medalla que lo acreditan permanentemente como doctor honoris causa de la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo. Luego de escuchar la semblanza al homenajeado, a cargo del magíster Alipio Tolentino García, jefe de sección de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la FIA, UNASAM, el rector de la primera universidad del departamento de Ancash, doctor Julio Porterico Guamayayi, entregó al doctor Orestes Cachaybosa el diploma que lo acredita permanentemente como doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Santiago Antunes de Mayolo. Asimismo, el padrino doctor Julio Menacho López le hizo entrega de un libro. Finalizando la ceremonia, el flamante doctor honoris causa expresó su agradecimiento. Y les agradezco por este acto, este otorgamiento del profesor honoris causa, señor rector, a toda la comunidad Santiago Antunes de Mayolo, un profundo agradecimiento y un reconocimiento a su gestión, porque también soy guaracino, así como usted, y sé que los guaracinos ponemos mucho corazón, alma y vida a nuestra tierra, y así lo hacemos y lo haremos siempre, donde estemos, acciones que sé que dentro de la misma universidad también tenemos varios compromisos que hemos pospuesto para llegar a este recibimiento de honoris causa, que lo llevo, no como Orestes Cachaybosa, sino lo llevo como San Marcos, porque es a San Marcos a quien se le reconoce, porque yo estoy en este momento como rector de San Marcos, y San Marcos vale mucho, San Marcos es la decana de América, la más antigua, tiene 465 años, y es la universidad referente, y como tal tengo que estar a la misma altura que ostenta San Marcos. Y por eso mi agradecimiento a nombre de la comunidad sanmarquina, de mis autoridades, a las autoridades de la Universidad de Santiago de Antunes de Mayoros, que tengan muchos éxitos, muchos para bienes para adelante, y que nuestra unión solucione los problemas de la región, de la localidad, de nuestra comunidad y de nuestro país. Cabe destacar que una comisión de autoridades y representantes sanmarquinos acompañó al rector en estas actividades. ¡Gracias!